Carlota Cilanda, más uno para empezar, ¿cómo ha sido la ronda? ¿Una especie de tío vivo? Sí, a ver, he empezado bien, los tres primeros suyos he jugado muy bien, cogiendo calles, grines, ha sido una pena el tripateo del 2, Bomberdi al 3, y luego del 4 al 8 pues me ha costado, no he cogido calles, este es un campo que penaliza mucho, si no coges calle, no puede coger grines, y he hecho ahí pues eso, cuatro bogies que han sido duros, Bomberdi al 9, los plásticos he jugado muy bien, y a la segunda vuelta pues me he tranquilizado un poco, he intentado coger más grines, y he acabado muy bien, con tres menos ahí en los últimos cuatro hoyos, así que a ver mañana. ¿En algún momento lo has visto negro de verdad? Sí, sí, en el hoyo 8, a ver, ¿qué está pasando? Si vas ahí haciendo bogies y no veía, pues eso, hay mucha salida, entonces digo, hay que cambiar algo y digo, venga, concéntrate, ponte a jugar a golf, pero es un campo eso, que es estrecho desde el ti, que te penaliza y hay que pegarle bien. Lo positivo es que ha vuelto a salir la capacidad de reacción de Carlota. Sí, al final lo doy todo, lucho hasta el final, y creo que el jugar por España, el jugar por algo más grande que tú, pues te animas y quieres intentar hacer lo mejor posible. ¿Qué tiene el hoyo 8, que ha penalizado tanto a todos los paneles aquí, a Ram? A ver, yo he pegado un golpe malo, tampoco creo que era, es un golpe ahí al centro de green, a mí se me ha cerrado un poquito, y luego el aprocho no era tan difícil, pero no lo he hecho muy bien, he fallado el pad, hay que coger greenness, si no este campo te penaliza. Por último, en cualquier caso has atacado de empezar, tampoco hay grandes diferencias. Sí, a ver, yo creo que hoy el campo estaba complicado, y cualquier resultado alrededor de entre menos uno, menos dos y par más uno, creo que está bien para estar ahí. Al final se puede meter una vuelta baja si juegas bien, yo creo que el campo tal y como estaba con las banderas, estaba más bien difícil que fácil. Suertes. A Zahara, una primera jornada, ¿qué valoración haces de ella? Pues la verdad que un poco lo que viene siendo todo este año, la verdad que, no sé, hasta cuando acabo hablando con Marcelo es que lo peor de todo es que he jugado bien. En el hoyo uno he pegado un muy buen drive, que yo he agarrado el tip pensando que lo había pegado perfecto, ha ido muy largo, me he ido al agua. Luego he jugado muy bien todo el camino, sin sacar partido, he dejado muchas bolas justo cortas del hoyo para hacer birdies, pero le he pegado muy bien a la bola y no he hecho ningún birdie. Y luego los dos fallos que he tenido me han penalizado bastante con dos doble bogeys, entonces es un poco frustrante por eso, porque no siento que haya jugado mal, pero más seis. ¿Cómo se gestiona ahora? Has dicho que te ha ocurrido en otras ocasiones, ¿cómo lo superas? Que seguro que lo vas a superar. Pues no sé, la verdad, este año lleva siendo bastante frustrante por eso, porque entreno muy bien, siento que estoy jugando bien, pero luego en los torneos me pasa eso casi todas las semanas, que juego bien, juego bien, pero no saco partido, y luego los pequeños fallos me penalizan mucho y mañana fue un día nuevo e intentar olvidar un poco el resultado de hoy, quedarme con lo bueno y ya está, a seguir, que quedan tres días. Con eso, ¿qué dices, quedarte con lo bueno? ¿Qué es lo bueno exactamente con lo que te quedas? ¿Qué parte te has sentido satisfecha de decir, vale, hasta aquí está muy bien? Es que he jugado bien, le he pegado bien a la bola, entonces pues nada, quedarme con eso. ¿Quedarte con eso? Sí. ¿Y a practicar algo más o un poquito de relajación? No sé, ahora veré, ahora veré con los entrenadores y veré. Bueno, pues suerte. Mucha suerte. Gracias.